Tenemos en línea a Ramiro Castiniera, que es economista. Hola, Ramiro, Nico Jacó y Eneco Medios. Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Buenos días? Todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien, por supuesto que bien. Bueno, a ver, algunas preguntas medio puntuales, porque hay de todo para charlar. ¿El precio del dólar, para empezar, qué te parece? Bueno, primer punto, el dólar sería mil implica que Argentina ya está en situación de establecer tres ceros nuevos a la moneda. Vos sabés muy bien que desde la creación del Banco Central Argentina le sacó tres ceros y ya estamos en situación de que le podemos sacar tres ceros más producto de toda la inflación acumulada durante los últimos 20 años, ¿no? Desde la salida de la convertibilidad. Claro. Ya me contarás qué significa sacar tres ceros, porque yo noto que un poco ahí en la fantasía colectiva eso es como un borrón, no pasa nada. Le saco tres ceros y listo, volvemos a quedarnos uno a uno. Una trampa fenomenal. Es como que, ¿viste? Lo he escuchado de varios, en la calle. No, lo que sabemos acá es justamente el proceso inflacionario que acumuló la Argentina y que es parte de la historia argentina. Lamentablemente, desde que la política toma al Banco Central como caja de financiamiento bobo como para ir a comprar votos, bueno, en todos los intereses, uno le terminó sacando 13 ceros a la moneda. Sí, sí, sí. Y ahora, fíjate cómo vimos cómo los últimos 20 años nuevamente se usó al Banco Central como la caja de financiamiento de la política. Bueno, y la consecuencia es, la inflación acumulada ya permite sacarle tres ceros a la moneda. Así que vamos a pasar de 13 ceros que le sacamos a 16 ceros que hay que sacarle a la moneda argentina. Tremendo. Ahora, Rami, ¿esto te parece una cosa, digamos, a ver, que tiene contacto con la realidad? ¿No es una cosa recontrainflada, que está operada y qué sé yo? ¿Es lo que el dólar vale? A ver, por supuesto, estamos hablando de que el Banco Central, todo el mundo sabe, hasta el propio gobierno lo dice, no hay un dólar en el Banco Central, pero en simultáneo se emiten el equivalente de 3 billones de pesos mensual. ¡Qué locura! O sea, la combinación de que el mismo que te dice que está quebrado, emite 3 billones de pesos sin ningún respaldo. Entonces, eso es lo único que se transforma de manera casi inmediata y directa en inflación. Perfecto. Para que tengamos una idea, 3 billones de pesos estamos hablando de que la cantidad de dinero en la economía crece más o menos al 10% mensual. No por casualidad ahora ya tenemos dos dígitos de inflación. Claro. Ahora, decías inflación, a ver, estamos en lo que modernamente es una hiper, porque, claro, vuelvo a la fantasía de la gente. Gente, esperando números de Alfonsín. ¿No pasan en la modernidad los números de Alfonsín? Mira, Argentina sigue tirando de la piel, va a terminar en una hiper, ojo. Pero digo, hay que esperar esto porque uno compara con lo que pasa en el mundo y ya estamos para preocuparnos. Está bien, no lo llamo hiper si no quieren, pero es una cosa casi o muy tremenda lo que nos pasa. No, por supuesto. Argentina destruyó su moneda a punto tal que se está hablando de dolarizar porque ya no tiene moneda. O sea, Venezuela también pasó lo mismo. En algún momento empezó a hablar de vamos a dolarizar, ¿por qué? Porque el propio Estado destruyó la propia moneda. Claro. Entonces estamos más o menos, no en casualidad que empecemos ese debate, justamente porque el Estado la destruyó. No quedó moneda. Claramente. Ya escuchaba periodistas... Cuando uno va a comprar una casa, hace rato ya no te van a aceptar pesos para ir a comprar una casa. No, no. Ahora ya tampoco te aceptan pesos para ir a comprar un auto. No. Bueno, cuando vayas al supermercado y no te acepten los pesos, ahí es que ya estás en una hiper. Ok. Ok. Es un buen indicador. Es un buen indicador. Es muy difícil que pase que no te acepten los pesos en el supermercado. Ojo que la hiper es eso. Ok. Obviamente, todavía estamos lejos, posiblemente no se dé ese escenario. Por eso. Pero sí te digo que las proyecciones de inflación para el año que viene, por lo menos las que se realizan en el exterior, se hablan de 300 a 400% de inflación de piso. Dios mío. Y con otro gobierno, esperemos, pero con esto es la oposición, olvidándose de toda su responsabilidad. Bueno, eso es un análisis político, pero va a complicar el panorama muchísimo. Vos sabés muy bien que la emisión monetaria tiene un resplóquido. Sí. Lo que se llama un rezago. Es decir, vos emitís ahora y vas a tener el impacto después. Lo he hablado con Javier Milei hace tiempo, hasta dos años, dice el de rezago. Cuando la economía no tiene inflación, el rezago puede ser dos años. Cuando la economía ya tiene inflación, el rezago no son ni seis meses. Ah. Entonces, pero ¿qué pasa? Como el gobierno está lanzado y emitiendo a los pavotes de acá hasta las elecciones, tal vez deja comprometido una inflación que seguramente acelerará no menos de 300% para el arranque del año que viene, más sabiendo que encima hay que desarmar el cepo, o por lo menos achicar la brecha, subir tarifas, estamos hablando de que hay que recomponer el valor de las naftas. Entonces, la Argentina tiene lo que va a vivir en breve, deja chiquito lo que en su momento fue la crisis del rodrigazo, que fue justamente un foganazo inflacionario después de la destrucción colosal del sistema de precios, tal cual lo estamos viendo ahora. Ramiro, ¿qué responsabilidad le atribuís a los dichos de Javier Milei en este repunte último del dólar? Ninguno. El sector privado no genera inflación. Acá el único responsable de la inflación y, por lo tanto, la consecuencia de la destrucción de la moneda es justamente el presidente del Banco Central y, por lo tanto, el Estado Nacional. Es como que te diga que la pizza es mala y es la culpa del cliente y no el maestro picero. Claro. Y que está bien que te diga comete la pizza mala, con lo cual también es una deslealtad. No quiero salvar a Javier Milei, pero si me hubiera mandado a quedarme en un plazo fijo que es una mala inversión, entre comillas, inversión, no estaría tratándome bien como ciudadano. A ver, uno con la plata propia uno puede hacer lo que quiera, puede ir a comprar dólares, puede ir a hacer plazo fijo, porque el Estado no tiene que ni siquiera opinar de lo que uno hace con el dinero. Y, evidentemente, la pizza sale con mala muzarella y cruda, y bueno, no vas a tener demanda de pizza. Y el Banco Central, con una inflación de 200% y encima proyectado el sector privado, ya está hablando de 300-400% de inflación para el año que viene, y difícilmente tengas demanda de pesos en ese contexto. Sí, 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 totalmente. Y el maestro picero está escondido echándole la culpa a otro. Parte del drama. Respecto de la receta para salir de esto, Ramiro, ¿nos ayudás un poquito a la vez que pasa por la eliminación del Banco Central, la vez que pasa por la dolarización? ¿Son cosas posibles? ¿No lo son? Mira, quizás termina siendo consecuencia. Fíjate que Venezuela dolarizó por la destrucción propia de esta moneda. Sí, sí, sí. ¿Entiendes que en este escenario la dolarización me dolar? Claro. Está como destrucción a Venezuela. Sí, sí, sí. Ojalá que no, la verdad te digo, yo prefiero una economía con moneda propia, no por nacionalismo, sino porque la economía funciona mejor. Ok. Pero bueno, si el político no entiende que el abuso de la maquinita destruye la moneda y hace que el sector privado pierda la moneda, sí, bueno. Y que, y otra vez te llevo a lo extraeconómico, ¿no? Pero ese es un poco el punto, porque son monos con navaja, porque ya ha pasado, convertiré, digo, se ata de manos y dice como juntos por el cambio, vamos a cambiar la carta orgánica. O sea, después la descambian. Y bueno, entonces está demostrando de que, bueno, primero, Argentina es una democracia, ¿no? El argentino vota políticos donde la destrucción del banco central es parte de la política económica. Claro. Entonces, acá la responsabilidad final es democracia siempre es del ciudadano. Argentina dura, de estos tres ceros que hay que sacarle a la moneda, Argentina vota cada dos años. Sí, sí, sí. Hace 40 años que votamos, si no cada tres, cada dos años. Entonces, Argentina elige siempre partidos políticos que destruyen el valor de la moneda. Es decir, que el parte que sea parte de la política económica, destruir al banco central. Y bueno, entonces, si democráticamente el ciudadano argentino elige eso, después que no puede venir y llorar porque el duro no tiene pelusas. Claro, claro, claro. Eso está clarísimo. Respecto de la sola posibilidad de una economía sin banco central, eso es algo plausible porque le han tirado a Javier Milei en el debate diciendo solo tales países existen sin banco central. ¿Es posible? Mirá, me parece que hay dos vallas gigantes que no son fáciles de pasar. La primera valla es los dólares, porque Argentina no tiene un dólar, te lo dice el propio banco central. Sí, está claro. Así que no hay dólares, el sector público no tiene dólares para dolarizar y suponete que conseguís esos dólares. No sé cómo porque Argentina directamente no tiene crédito. Es una persona que la sube y la tiene en menos 10. O sea, no tiene crédito a Argentina. No es que le falte alguna tarjeta de crédito. No, no, no tiene plata ni siquiera la sube. Y después, imagínate que de repente, no sé, alguien te consigue algún artilugio financiero. El dinero, bueno, tampoco tenés los votos en el Congreso para directamente dolarizar. Lo que sí puede ser quizás en el medio que consiguen algo de dólares para rescatar algo de las delitos y después liberan el mercado cambiario y Argentina se va a algo más normal, donde podés comprar cualquier divisa. Con lo que quieras, claro. Eso es más factible que suceda. Sí, es lo que uno está escuchando que casi que proponen. Si bien mi ley insiste en la dolarización, cuando sus equipos hablan, la dolarización termina siendo comprar la moneda que quieras. Es como en cualquier parte. Sí, tal cual, tal cual. Más preguntas, más se parece a eso la dolarización. Pero bueno, la tendrá que explicar él llegado el momento. Para terminar, me reía porque vi un meme, no sé si viste, sobre que el Banco Central se creó cuando Mirta Legrán tenía 8 años. Y me pareció recontrainteresante para que quede claro que cuando la Constitución se creó, digo, ya Mirta nació con la Constitución. Pero tenía 8 años. Es decir, no es eterno el Banco Central y uno puede pensar en cosas sin Banco Central por imposible que sea, o por difícil que sea, llevarlo a la práctica, ¿no? Vamos a llevarlo nuevamente. ¿La economía funciona mejor con Banco Central? Sí. Claro. Ahora, en Argentina, donde el ciudadano argentino vota políticos que destruyen el Banco Central y por lo tanto destruyen su propia moneda, también es real. Consecuencia de decir, bueno, y evidentemente, es como un drogadicto, siempre votamos gente que destruye el Banco Central y si te sacamos el Banco Central, ¿qué onda? Me preocupa tu argumento. Vos insististe, lo he escuchado varias veces, haces muy bien en insistir en la responsabilidad de la ciudadanía. Yo podría decirte, por ahí votamos equivocados, o votamos sin saber todo lo que el político tendría que saber, porque si no puedo terminar. En ese argumento, o termino con el Banco Central para que el político que voto no lo malutilice, o termino con las elecciones, para no votar gente que rompa el Banco Central. No, no. Por eso. Es entender que en el contexto de democracia, uno tiene que elegir una opción donde digan que va a tener una responsabilidad en el manejo del Banco Central, así uno no tiene inflación, porque la inflación es como, por ejemplo, imagínate, estás manejando y hay niebla. Mientras más inflación, más niebla hay. Claro, tal cual. Hay un momento que la inflación es tan alta que vos ya no podés manejar y te tenés que tirar al costado de la ruta. Tal cual. Argentina es cierto a esa situación. Todas las fábricas de Argentina, todas, ¿eh? Clarísimo. Todas las fábricas de Argentina están parando al costado de la ruta. ¿Por qué? Porque este nivel de inflación no se puede vender, y encima, como no te acceden al dólar oficial, dicen, bueno, si no puedo acceder al dólar oficial, entonces tampoco puedo producir. Así que, acá, me pongo todo el camino hasta que despeje. Así que Argentina, de acá hasta diciembre, va a tener, más que de acá hasta diciembre, vota ya está lanzado, de acá hasta que no liven el mercado cambiario, y por lo tanto, no sé, se como una crisis, un fogonazo inflacionario, Argentina ya no solo no crece más, entra en picada en recesión económica. Y que ya me acabás de contar, va a ser difícil, por el número de inflación que un poco atisbaste, pero además por el tiempo que va a llevar. Dijiste primero, rescatarle el Ix, recién después liberar. Vamos a ver qué le pasa a la ciudadanía que votó esperanzado en un cambio inmediato para bancarse ese tiempo, ¿no? Es complicado desde donde lo mires. Mirá qué cosa rara, ¿no? Porque el peronismo, que usualmente cuando el gobierno tiene carta abierta a la destrucción económica, o sea, puede hacer absolutamente lo que quiera, puede destruir todo, y después, supuestamente, cuando no vayan el peronismo, quieren que solucionen todo en un año. Absolutamente. Esa cuestión tan infantil, cada vez lo afirmo que no es posible, y por lo tanto, si destruiste la economía en 20 años, a punto tal que hoy tenés más brecha cambiaria que Cuba, no pretendas que Cuba solucione todo y se parezca a Estados Unidos en un año. Totalmente. Bueno, a la Argentina, la destrucción económica que hizo Argentina estos últimos 20 años, que arranca, si querés, en alca, alca, al carajo, que pidió con el mundo y con el comercio internacional, y terminó con el vivir con lo nuestro y dándole a la maquinita, todo ese proceso, estos últimos 20 años, que terminaron con todo su adulto ridículo hablando con él, bueno, todo eso, termina en este colapso social donde el argentino, me daba un par de payasos hablando en jeringoso, y ahora estamos todos con salario de 200 dólares. Sí, 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 totalmente. Y por último, de hecho, entonces, no sé si no deja de estar bueno dónde está anclada la conversación pública en este momento, porque uno podría decir, bueno, salvo mi ley, que un poco torsionó, ¿no es cierto?, la conversación, no se habla de propuestas, pero que estemos hablando de quién es el responsable, me parece también muy importante, si lo hablamos fuerte, y queda impreso en el imaginario, quién tuvo la culpa, para en todo caso poder sacar de ahí la fuerza y la paciencia que se va a necesitar para ordenar esto, ¿no? Y si de los 20 años, 16 gobernó el mismo gobierno, creo que la conclusión es bastante simple. Vos y yo la vemos simple, yo necesito que la sociedad total lo comprenda, ¿no? Mirá, cuando... Porque también es una realidad que uno termina en un engaño populista, muchos por mucho... Terminan engañados, estafados, ahora sí, con el salario colapsado se dan cuenta, che, la verdad que vos me prometiste paraíso y yo ya no puedo ni comer polenta. Totalmente. Entonces, ahí es cuando el contrato es tan duro de decir, guau, peor a vos, vos te estás en chat y yo estoy adentro de mi casa juntando monedas. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el contrato es tan duro, bueno, en la realidad me parece que me comí un buzón. Eso rompe algo. Me parece que está... La Argentina en ese proceso, ojalá, algunos se los advertimos a hacer. Ya años, los otros se están dando cuenta de que se comieron un buzón y que finalmente destruyeron toda la economía y acá los únicos pocos que quedaron con salario millones son ellos. Ojalá, ojalá nos estemos dando cuenta. Te mando un abrazo grande, Ramiro, que me quedo sin programa. Por favor, saludos, abrazo. Que tengas lindos días. Ramiro Catiñeira que es economista. Ramiro Catiñeira Ramiro Catiñeira